El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, seis con veintidós en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por las visualizaciones, ya tenemos una interesante visualización a esta hora muy temprano en la mañana. Autorecemos información sobre el caso de Abdalá Bucarán Ortiz para comenzar con nuestro comentario del día de hoy. Veamos. La cuenta Twitter de la Fiscalía General del Estado, lo último que posteó fue a las dos de la mañana con cuarenta y nueve minutos. A esa hora informó de la instalación de la audiencia de formulación de cargos contra el expresidente Abdalá Bucarán Ortiz y tres personas más son agentes de la agencia metropolitana de tránsito en la unidad de flagrancia en Quito. Fiscalía los procesa por el presunto delito de delincuencia organizada. Hay que recordar a nuestra audiencia, Bucarán está en Guayaquil, fue trasladado anoche hacia las veintiún horas, llegó Bucarán hasta el cuartel modelo del puerto principal. Y se anunciaba justamente la instalación de esa audiencia de formulación de cargos. Estamos, y es seguro, ¿no? Debe ser así. En el curso de este espacio de noticias, conoceremos alguna decisión que pueda ser adoptada por parte de las autoridades en torno al tema de Bucarán, porque a esta hora ya son veinticuatro horas desde el momento en que fue detenido el día de ayer. Veamos si es que tenemos alguna otra información adicional, algún tipo de actualización de lo que está pasando con Abdalá Bucarán Ortiz. Estamos revisando las redes sociales. Y no, no tenemos, no tenemos la información sobre el caso de Abdalá Bucarán Ortiz. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Solamente esta última referencia por parte de la Fiscalía General del Estado en torno a la situación de Abdalá Bucarán Ortiz. En los próximos minutos, con toda seguridad, se conocerán decisiones en torno a la ratificación o a la emisión de la prisión preventiva, no, no sería ratificación porque Bucarán está detenido, para fines investigativos. Y la Administración de Justicia tiene que tomar una decisión sobre la situación legal del expresidente. Sobre esto, amable audiencia, me parece que es absolutamente preciso darle continuidad al comentario que hice ayer en el programa de la tarde, en el espacio digital que tenemos en la tarde, en la mañana, cuando nosotros anunciamos y compartimos con ustedes la noticia respecto a la detención de Abdalá Bucarán, no teníamos referencias de la forma como fue detenido. Cuando culminó el noticiero, pues, ya pudimos observar fotografías, imágenes de lo que había pasado. Y claro, yo procuro entender la reacción de mucha gente. En el sentido de que en el Ecuador, los ciudadanos estamos cansados de las noticias asociadas a la corrupción, estamos cansados de la discusión y de la bronca política, estamos hartos de la confrontación de nuestros políticos porque en medio estamos los ciudadanos, que nuestros políticos no se pongan de acuerdo o que nuestros políticos se pongan el pie. Y en medio de los ciudadanos que lo único que queremos es, porque no nos interesa la bronca política, lo que queremos es que nuestros gobernantes, nuestras autoridades, adopten las decisiones que permitan solucionar los graves problemas que tenemos los ecuatorianos. Estamos cansados de sentir una desconfianza total en las decisiones de la administración de justicia. Creo que estamos cansados, estamos hartos, ¿no?, de que no confiemos en la administración de justicia. Y ojo, no digo volvemos, volvamos a confiar, digo que no confiemos, o no confiamos, porque este es un problema sistémico, es un problema recurrente, ha sido un problema permanente a lo largo de estos 41 años de vida democrática que tiene la república. La desconfianza de los ciudadanos en torno a las decisiones judiciales y cómo a lo largo del tiempo el poder político de turno, cualquiera, el que sea, ha metido sus manos en la administración de justicia y la administración de justicia ha tomado decisiones para favorecer a ese poder político que ostenta justamente el poder. Y eso ha pasado en múltiples ocasiones, por eso siempre apelo yo a nuestra amable y querida audiencia a hacer una mirada integral. Dicho esto, está claro que hay un segmento de la sociedad que ve con buenos ojos lo que pasó el día ayer en la casa de Bucarán. Si Bucarán tiene que responder ante la justicia, cosa que no ha pasado nunca con el expresidente, y eso también vamos a conversar, porque Bucarán nunca ha respondido ante la justicia. Pero si Bucarán tiene que responder a la justicia, ante la justicia, amigos y amigas, hay que hacerlo bien, evitando los excesos, porque como ayer yo discrepaba con un buen amigo, con un queridísimo amigo mío, por supuesto que a los pillos hay que sancionarlos con el máximo rigor de la ley. A los delincuentes, a los criminales, a los corruptos, por supuesto que hay que sancionarlos con el máximo rigor de la ley. Pero esos pillos, esos criminales, esos corruptos, tienen el derecho a un debido proceso. Y yo sé que mucha gente va a decir, bueno, ya viene este a hablarnos del debido proceso. Es que tengo que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque el Ecuador es signatario, es sustrictor del Pacto de San José o Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y mañana ha pasado, si no se respeta el debido proceso contra una persona, por más criminal, por más corrupto, por más delincuente, por más pillo que pueda ser, esa persona podría demandar al Estado ecuatoriano ante cortes internacionales. Y como Ecuador es signatario de esos pactos que consagran la defensa de los derechos humanos, Ecuador podría ser sancionado. Porque además, si las cosas no se hacen bien, aquí mismo a la interna, un juez bien podría declarar la nulidad de todo el actuado. O sea, yo quiero que se entienda el punto que estoy planteando. No se trata de la defensa de Bucarán. Que por cierto, a mí Bucarán me tiene bloqueado en su cuenta Twitter, por si acaso. Y yo también me sumo al criterio de mucha gente, por no decir de todo el país, de que de una vez por todas esta gente responda ante la administración de justicia. Pero que lo haga bien. ¿Por qué durante toda su carrera política, Bucarán ha manejado el discurso de la victimización amable audiencia? O sea, hagamos un análisis en frío de por qué siempre Abdalá Bucarán Ortiz se victimizó y siempre se declaró perseguido político. Porque su vida política ha estado matizada por excesos en torno a él. Porque sus casos no fueron tomados con la debida seriedad. Porque incluso las normas vigentes impidieron que él pueda ser sentenciado, procesado y sentenciado en ausencia. Bucarán aparece en el gobierno de Javier Roldós, aparece en la arena pública como intendente de la provincia de Guayas. Bucarán se convierte en alcalde de Guayaquil en 1984. El binomio roldosista que se hizo de la alcaldía con Abdalá y de la prefectura de Guayas con Alfredo Adún. Sobre cuyo caso, por cierto, ya nadie habla. Nadie sabe qué pasó con Alfredo Adún, con el tema de la avioneta. O sea, de verdad que este tipo de discusiones hacen que nos perdamos del fondo y hablemos de la forma. Bucarán estuvo más o menos un año en la alcaldía porque la Contraloría General del Estado de la época, liderada por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, le abrió un proceso, el famoso proceso del cascajo. Apenas a la memoria histórica, querida audiencia, y por ese proceso del cascajo, Bucarán fugó del país. Y en esa fuga es donde nace, pues, este mito de la fuerza de los pobres, la imagen de Bucarán yéndose en una avioneta con el fondo musical de la canción, un velero llamado Libertad de José Luis Perales, ¿se acuerdan? Y Bucarán regresa en 1987, le permiten regresar, y Bucarán se convierte en candidato presidencial. Resulta que Bucarán patea el tablero en 1988, y llega a la segunda vuelta para enfrentarse con Rodrigo Borja, quien quedó tercero en el candidato oficialista de la época, Sixto Gran Ballén, en el año 88. Bucarán pierde la segunda vuelta y regresa o vuelve a huir a Panamá, porque se activó nuevamente el proceso judicial en contra de él. Y en el año 90, la propia clase política, nuestra clase política, en un maridaje expresado en los votos del Partido Social Cristiano con el Partido Relocista Ecuatoriano, decide otorgarle la amnistía a Bucarán, ¿para qué? Para enfrentarlo en las urnas y derrotarlo, decían aquellos líderes social cristianos, entre ellos Jaime Nebot, que era el líder de la bancada social cristiana en el año 90. Hay que traerlo para derrotarlo en las urnas. En ese episodio del año 90, en el que casi matan de un cenicerazo a Rajic, y pateron en el piso a Vladimir Álvarez Grau y a Emil Maguat. Estos episodios están asociados a la amnistía de la Bucarán Ortiz. Y Bucarán regresa con la amnistía, o sea, Bucarán no respondió ante la justicia. Ese es el punto al que quiero llegar a audiencia. Bucarán no respondió ante la justicia. Y Bucarán en el año 92, al que lo iban a votar en las urnas, se convierte en el gran elector, que era tercero en la carrera presidencial. En la que pasaron a la segunda vuelta Durambayén y Nebot. Finalmente Durambayén gana la presidencia de la república. Y en los años 94 y 95, Bucarán se convierte en un actor político clave con su bloque de diputados. En el año 95, con los votos roldosistas, se elige a Fabián Alarcón Rivera como presidente del Congreso Nacional. Y en el año 96, Bucarán gana las elecciones. Amable audiencia. Y en el año 97, cuando cae Bucarán, se descubren una serie de presuntos hechos de corrupción. Y le inician dos juicios penales, el de la mochila escolar y el de los gastos reservados. Y Bucarán vuelve a fugar del país. Y se vuelve a declarar perseguido político. Y esos juicios no prosperaron. ¿Por qué? Porque la legislación o la norma constitucional y legal de la época, la del año 97, frenaba los procesos judiciales si no estaba presente la persona encauzada. Le abren dos procesos por peculado. El peculado tenía un tiempo de prescripción que son 20 años. Bucarán esperó esos 20 años. Esos 20 años cenecieron en el año 2017. Y Bucarán regresa al país. Bucarán no respondió ante la justicia. Amable audiencia. No lo hizo por el escándalo del cascajo en Guayaquil. No lo hizo por la mochila escolar de por los gastos reservados. Proceso que estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia. Y Bucarán cuando regresó, no regresó porque la justicia lo había declarado inocente. Regresó porque los juicios prescribieron y no pudieron avanzar. O sea, terminaron. Se acabó. Eso fue lo que pasó con Bucarán. Abdalá Bucarán nunca ha respondido ante la administración de justicia. ¿Cuál es el punto con este resumen, con este preámbulo que estoy señalando, amable audiencia? Quieren justicia. Háganlo bien. Este es el momento. Este es el momento. No den chance de que al Estado ecuatoriano lo demanden. No den chance de que los abogados planteen la nulidad de lo actuado. Actúen en derecho. Aunque a alguna gente le fastidie lo que estoy diciendo. Para eso está el debido proceso. Prueben las acusaciones sobre los supuestos delitos que se le atribuyen a Bucarán. Permitan que Bucarán se defienda. No violen sus derechos fundamentales. Y cuando prueben las acusaciones y el juez decida una sentencia, pues que le apliquen las normas consagradas en la legislación ecuatoriana. El máximo rigor de la ley si cabe el término. Pero háganlo bien. Dicho esto, no entiendo lo de ayer. Me van a disculpar, pero no entiendo lo de ayer. Por varios factores. Primero, Bucarán tenía grillete electrónico y Bucarán tenía la obligación de presentarse todos los días ante un juzgado. Todos los días. Si lo querían detener, lo podrían haber detenido ayer. Se supone que el grillete electrónico establece la ubicación. Se supone que aprendieron la lección de lo que pasó con Fernando Alvarado, ¿no? Me imagino. Porque además de la forma como fugó Fernando Alvarado despojándose el grillete electrónico tampoco ya nadie se acuerda. No sabemos si hubo sancionados, no sabemos si hubo gente que está siendo procesada, ya nadie se acuerda. Pero me imagino que con base a la forma como fugó Fernando Alvarado deben haber tomado los recaudos y los correctivos para garantizar que una persona que tiene grillete electrónico no se fube. que es el monitoreo permanente, ¿no? ¿Soy Bucarán tiene grillete? ¿Tenía grillete en el momento de la detención? Entonces, yo quisiera saber si había riesgo de fuga del señor Bucarán. Pregunto. ¿Si había riesgo de fuga cabía ingresar a su domicilio a las 6 de la mañana en un operativo espectacular? Y no, no se trata, quiere que tiene que timbrar la puerta. No se trata de eso. Es que hay casos y casos. Hay casos y casos. O sea, no hay equivalencias. Hay gente que hace algunas comparaciones respecto del rol de la policía cuando ingresa durante operativos e irrumpe violentamente en domicilios en operativos para buscar y para detener criminales. Bucarán estaba en su casa con el grillete electrónico. ¿Por qué no esperaron a que se presente ante el juzgado y ahí lo detenían? Si es que cabía. Luego, se genera toda esta parafernalia en la detención de Bucarán. ¿Cuándo resulta que lo detienen para fines investigativos y esa detención debe durar hasta ya mismo? Estamos expectantes de que haya algún tipo de decisión por parte de la Fiscalía. Permítanme, por favor, porque estoy actualizando la información. No hay nueva información de la Fiscalía sobre este tema. Estamos expectantes. Pero vamos a suponer que el juez le dicta presión preventiva a Bucarán. Bucarán es un tipo de más de 60 años. Por ende, va a tener el derecho y el juez la obligación de otorgar el arresto domiciliario. Entonces, cuando eso pase, habrá gente que reclame. Porque lamentablemente no tenemos claro cómo funciona la legislación en el Ecuador. Entonces, se reclamará que por qué a los de Poncho les mandan a la cárcel y por qué a Bucarán le mandan a la casa. Por la edad. Pero claro, aquí evidentemente vienen las distorsiones. Acuérdense de lo que pasó hace dos semanas con esta señora Zanipatín que tiene 75 años que además tiene una condición de discapacidad que además tiene una enfermedad que le fue minando sus capacidades y resulta que cuando estuvo a punto de caducar su proceso judicial la detienen y la llevaron a la penitenciaría. Entonces, claro, yo entiendo cuando yo me sumo a esos reclamos porque a unos y a otros no. Es parte de la distorsión o la ausencia de entendimiento por parte de nuestras autoridades. Pero en estricto rigor Bucarán no debe ir a la cárcel sino a la casa en arresto domiciliario por la edad y por, entiendo que tiene problemas cardíacos. Pero cuando eso ocurra, si ocurre, si finalmente ocurre, va a quedar esta sensación de impunidad en la opinión pública. Va a crear esa sensación. ¿Por qué? Por la parafernalia que se generó el día de ayer. Transmitida en vivo por un canal de televisión. De ayer, justamente, las autoridades sacándose el cuerpo, ¿no? La Policía Nacional por un lado, el Ministerio de Gobierno por otro lado, la Fiscalía por otro lado. Nadie sabía y nadie responde por la presencia de una cámara de televisión durante el operativo. en un proceso que está en indagación previa. Porque recién en este momento se está dando la audiencia de formulación de cargos. Y se supone que la indagación previa es reservada, que no se entiende. Porque en el Ecuador nuestras autoridades aplican la ley a conveniencia. No aplican las normas de modo general, sino a conveniencia. Alguna gente ha hecho esta comparación de lo que pasó con Bucaran ayer con lo que le ocurrió a Paola Pavón el año anterior. En octubre cuando fue detenida. En octubre me parece que fue detenida Paola Pavón. Que igualmente irrumpieron en horas de la madrugada. Pero hay diferencias. La policía que irrumpió en la casa de la prefecta de Pichincha no entró con cámaras de televisión. Fue la propia prefecta la que decidió transmitir en vivo por Facebook el momento de su detención y hacer el reclamo público. Revisen las grabaciones del momento de la detención de la prefecta. Fue ella misma la que transmitió. Pero hay esta terrible costumbre de no respetar muchas veces los derechos de la gente. e insisto no se trata aquí de defender al corrupto o al pillo como le dicen algunos. Se trata de exigir que respeten los procesos para que luego el Estado no esté en medio ni esté en problemas. Para que luego no les den chance a los abogados de la defensa que presenten nulidades. Para que luego no les den chance que vayan a cortes internacionales. hagan las cosas bien. O sea, creo que ese es el punto amable audiencia y ojalá que se entienda con la explicación que estoy generando. El punto es hacer las cosas bien. Hay que aprender a hacer las cosas bien en el Ecuador. ayer, por ejemplo, yo escribí la siguiente reflexión en el Twitter. Es muy complicado porque, claro, esta posición que yo acabo de expresar, alguna gente interpretó como una defensa a Bucarán. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Yo no estoy defendiendo a Bucarán. Yo no soy nadie para defender a Bucarán. Ya, ni a Bucarán ni a nadie. Yo soy solo periodista. No soy abogado, no soy juez, no soy fiscal, no soy perito, no soy agente, no soy nada. Soy periodista. Yo no estoy defendiendo a Bucarán. Yo sí defiendo el debido proceso porque yo sí quiero ver a los corruptos en la cárcel, pero que no les den chance, que no les den chance de utilizar recursos porque resulta que el momento de la detención, el momento del proceso se generaron excesos por parte de las autoridades en esta sed de justicia que quieran presentar. Los ciudadanos tenemos sed de justicia y está claro que las autoridades en el Ecuador lo que hacen es seleccionar los casos que más le interesan y actuar con base en lo que dicen las redes y en lo que dicen los medios. Es lo que ocurre. Y yo decía ayer que es bien difícil que haya gente que no comprenda que la violación de derechos fundamentales de una persona, por más impresentable que ustedes piensen que es esa persona. ¿Puede ocasionar la nulidad del proceso o lo que es peor que el Estado sea sancionado por cortes internacionales por irrespetar el debido proceso? ¿Quieren justicia? ¿Quieren sanciones reales a los corruptos? Empiecen por entender que todos, 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 con base en el principio de igualdad que establece la propia norma constitucional, tenemos derecho a un juicio justo, de lo contrario a la amable audiencia. ¿Qué les parece si cada quien hace su vida eliminamos las leyes, bajamos a Lanford y que impede la ley de la selva? ¿Qué les parece? ¿Eso quieren? ¿Pregunto yo? O sea, a veces yo siento que lamentablemente la gente quiere eso, porque la gente, hay gente que no quiere o no sabe vivir en democracia. Sobre la situación de Bucarán además hay dudas porque claro, lo que pasó el día ayer con la forma terminó que discutimos la forma y que nos olvidemos del fondo. ¿Cuál es el fondo amable audiencia? Desmenucemos algunos temas del fondo, de lo que en verdad nos debe interesar a los ecuatorianos. Uno, ¿por qué Bucarán si es así? ¿Por qué Abdalá Bucarán Ortiz tiene poder político cuando está claro que Bucarán en la práctica no debería tener poder político? Bucarán no tiene diputados, Bucarán no tiene alcaldes, Bucarán no tiene prefectos, Bucarán no tiene partido. De hecho, este no es el pre. Fuerza Ecuador no es el pre. Y como he dicho en varias ocasiones, el Abdalá Bucarán versión 1997 no es el mismo versión 2017 y menos versión 2020. No es el mismo. no es lo mismo. Esa fuerza político-electoral que tenía Bucarán ya no es. Luego de 20 a 23 años no es la misma. Entonces, yo no entiendo cuál es la razón por la cual Abdalá Bucarán a su retorno ha acumulado poder. No lo comprendo. Dicho esto, ¿tiene poder político Bucarán? Si lo tiene, ¿quién se lo otorgó? ¿Cómo es que Bucarán y su entorno están relacionados hoy con contratos suscritos con el Estado a través de hospitales públicos? ¿Por qué? ¿Quién permitió o quién repartió esa posibilidad de que Bucarán y su entorno de ser cierto eso puedan acceder a contratos con el sistema de salud pública del Ecuador? Eso es lo de fondo. Lo de fondo es saber por qué no le brindaron la máxima seguridad a los dos ciudadanos israelíes que fueron llevados a un pabellón de mínima seguridad en la penitenciaría del litoral. El relato que hace el sobreviviente y el rey sobreviviente Oren Seyman o Seyman Oren es de terror. Es un relato espeluznante lo leímos en este espacio el día martes el relato porque además ese relato que debía debió haber sido parte de una indagación por ende reservado resulta que se filtró a la prensa. Porque ese relato es espeluznante ¿Por qué no les brindaron seguridad a los israelíes? ¿Por qué cuando el abogado hace dos o tres semanas atrás planteó que se explote el contenido del teléfono celular del israelí que fue asesinado ¿Por qué un juez no dio paso a eso? Sé que ese juez ha sido sancionado ha sido suspendido por parte del Consejo de la Judicatura ¿Por qué no se dio paso a eso? ¿De dónde se acoja Cruz Bucarán Puley de ser cierto 300 mil dólares en dinero en efectivo con tanta y sonante con tanta y sonante para pagar por la compra venta de insumos médicos? ¿Quién otorgó las credenciales como agentes de la DEA agentes falsos de la DEA a estos dos extranjeros? ¿Cuál es la relación entre estos extranjeros y los agentes de tránsito metropolitanos que están siendo procesados y que aparentemente habrían sido los que accedieron a entregar esas credenciales falsas de la DEA? Ayer el colega periodista Fermín Baca de la revista Plan B había posteado algo que me parece muy interesante a propósito de esto que estoy diciendo vamos a ver si encuentro el tuit de Fermín aquí está decía el colega periodista Fermín Baca para ser precisos cosa que parece que se les ha olvidado hace rato a algunos colegas de televisión las credenciales falsas de la DEA son realmente credenciales falsas de la cancillería ecuatoriana que les acreditaban como diplomáticos norteamericanos quienes otorgó esas credenciales o sea esto que dice Fermín me parece una revelación yo no lo sabía que eran credenciales falsas de la cancillería para mí este es un elemento novísimo yo no tenía conocimiento de este detalle que el colega periodista publicó ayer en su cuenta Twitter porque además yo no lo había escuchado que eran credenciales entregadas por la cancillería ya se está investigando eso cuál es el papel de los agentes metropolitanos de tránsito al propio vicepresidente o ex vicepresidente de la república Otto Sonnenhorst lo ha mencionado sobre esto Sonnenhorst ya ha salido al paso él fue el que revela él es el que revela que dos motociclistas están siendo investigados antes de esa publicación de Sonnenhorst nadie tenía idea de los motociclistas pero si se dan cuenta como cada día hay algo distinto que se va sumando y resulta que si se habían enterado pero nadie lo decía resulta que lo estaban haciendo pero calladito informan lo que les conviene hacen público lo que les interesa de los otros se quedan callados entonces resulta que hace dos días nos enteramos que dos motociclistas de la MT han estado pues investigados antes de eso alguien sabía yo no lo sabía estoy seguro que muchos de ustedes no amigos eso es lo de fondo o no les parece que eso es lo de fondo eso es lo de fondo el país necesita respuestas sobre eso pero claro ayer por encima de la necesidad de que se esclarezca los temas de fondo resulta que la espectacularidad del operativo del día ayer que termina siendo la forma y que la forma incide en el fondo provocó que hablemos exclusivamente de eso y que en el Ecuador debatamos si fue correcto o no la incursión de la policía y la forma como lo hicieron a la casa de Bucaram a ver si recibimos respuestas sobre el fondo querida audiencia sobre lo de fondo y dejemos la forma que es importante pero dejemos la forma a un lado lo de fondo es esto que estoy planteando lo de fondo es saber dónde está Jacob Bucaram eso es lo de fondo lo de fondo es saber cómo avanza la investigación por ejemplo del caso de Daniel Mendoza y de la supuesta red de corrupción asociada a la fallida construcción del hospital de Pedernales eso es lo de fondo lo de fondo es saber cuánto ha avanzado la indagación respecto de otros legisladores que han sido mencionados en conversaciones telefónicas y en declaraciones por parte de las personas que están siendo investigadas eso es lo de fondo esas son las preguntas que se hace el país y esas son las preguntas que por ahora no tienen respuesta no tienen respuesta y no tienen respuesta porque claro nos enfocamos en este tipo de excesos que están mal me van a disculpar pero está mal está mal porque se estuvo mal antes está mal hoy porque dos errores no hacen un acierto a mala audiencia no hacen un acierto viene la odiosa comparación que le pasó lo mismo a Paola Pavón que le pasó lo mismo a Fernando Villavicencio entonces como le pasó lo mismo a Fernando Villavicencio como le hicieron lo mismo a Paola Pavón entonces ahora está bien estuvo mal antes está mal hoy estuvo mal lo que pasó con Fernando Villavicencio estuvo mal lo que pasó con la prefecta está mal lo que pasó con Bucarán no es correcto no le hace bien a una investigación no le hace bien a la seriedad que debe tener un proceso amable audiencia entendamos eso y no le hace bien a las preguntas de fondo que he planteado repartieron los hospitales ¿quién lo hizo? ¿por qué lo hicieron? ¿a cuenta de qué? ¿a cambio de qué? ¿por qué hay legisladores que han gestionado cargos públicos cuando eso está claramente prohibido por la constitución? de verdad que hay cosas que no tienen sentido ¿no? y estas insisto son las preguntas que deben ser respondidas por parte de las autoridades veamos reviso nuevamente a ver si hay algún tipo de actualización sobre el caso Bucarán veamos vamos a ver si tenemos algo más Bucarán está haciendo ahora mismo materia de la audiencia de formulación de cargos veamos si la fiscalía ha escrito algo más pues no la audiencia prosigue prosigue la audiencia no hay no hay nuevas nuevas revelaciones sobre este caso vamos a estar expectantes amable audiencia yo les voy a ir contando en el curso de en el curso del programa de noticias en este momento así medio de reojo vi un mensaje de algún internauta ¿no? que hablaba de la imparcialidad y bueno felicita la imparcialidad créame no soy imparcial o sea este no es un comentario imparcial no hay imparcialidad cuando uno ejerce el género de opinión créanme no existe eso existe sí tal vez la rigurosidad la seriedad la transparencia con la que procuro hablar en el camino pueden ustedes discrepar conmigo y están en su derecho eso es legítimo en el ejercicio de la libertad de expresión es apenas una opinión de quien les habla y de quien aspira al igual que ustedes a que ya nuestros políticos dejen la bronca a un lado y que nuestros jueces tomen decisiones apegadas a derecho y que los corruptos sean sancionados como corresponde pero tras un juicio justo para que no haya margen de reclamos y no tengan chance de que los pájaros comiencen a disparar contra las escopetas y si doña Gloria Zambrano el show continúa el show continúa así mismo así mismo viene a ser yo yo suscribo sus palabras estimada Gloria el show tiene que continuar y va a continuar la venuda la venuda la venuda así mismo la venuda o las escopeta están enias las escopetas y la venuda